Muchas gracias, con su permiso, presidente. Senadoras y senadores, en base a que la ley de ingresos pasó en pocas horas y que muchas iniciativas se quedaron pendientes, vamos a continuar abonándole a la llamada reforma fiscal que viene el próximo año, en el mes de febrero. Y para esto propongo precisamente esta reforma al artículo 105 en su fracción 11 de la ley del impuesto sobre la renta, algunas también del código fiscal de la federación, de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, con dos objetivos solamente. El primero es incrementar el subsidio a los trabajadores en un 25%. Esto ayudaría a 11 millones de trabajadores que ganan de 1 a 4 salarios mínimos y que, por ejemplo, si tienen un sueldo de 3.500 a 4.000 pesos, tendrían una disminución del impuesto sobre la renta en 100 pesos. Es un 25% más a la tabla de los subsidios para los sueldos de cada uno de ellos durante el periodo de todo el año. También la reforma implica incrementar los porcentajes mínimos de deducción en gratificaciones anuales en un 30% que son los aguinaldos, en las primas vacacionales, en el reparto de utilidades y en las primas dominicales, que son gratificaciones que tienen durante el periodo de un año fiscal. Esto ayudaría también en un aumento de un 30% de ingreso a estos 11 millones de trabajadores que tienen un sueldo de 1 a 4 salarios mínimos. Este es en cuanto a las reformas fiscales para la próxima iniciativa que se presente. En cuanto al artículo 42 de la ley de aviación civil, los concesionarios y permisionarios tienen la facultad de fijar libremente las tarifas de sus servicios. Y deben de ser registradas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En principio es claro que el incremento de las tarifas debe responder a cubrir gastos y tener ganancias, correspondiendo siempre a que los servicios sean prestados en condiciones de calidad, competitividad y seguridad. La seguridad, lamentablemente, no es así. Y hoy varios de los compañeros tuvimos el problema en los vuelos que nos traen a la Ciudad de México. Por esta razón es que es necesario que se revise el marco jurídico, a fin de impedir abusos en los concesionarios o permisionarios de la industria de aviación que perjudica a los pasajeros. Para Acción Nacional es una prioridad fortalecer, velar y proteger los derechos de los consumidores. En razón de las necesidades por trabajo, por paseos con familia, por turismo, cada vez es más alta la demanda de los servicios de vuelos, razón por la cual es cada vez más común la situación de retrasos en cada uno de ellos. Lamentablemente, es una generalidad que las respuestas dadas por las aerolíneas no son satisfactorias para los usuarios, sino que en algunos casos resultan insuficientes de atender el problema de fondo. En la pasada legislatura, el senador Buitrón presentó esta iniciativa. Simplemente retomamos su interés, su preocupación, para que a partir de este momento se analicen las comisiones respectivas, los atrasos y las injusticias que se tienen con cada uno de los pasajeros. Muchas veces es hasta de quedarse cuatro o cinco horas o hasta toda la noche, mínimo dos horas. Bueno, queremos que se regule este mal servicio que se da en las aerolíneas mexicanas y alcanzar así lo equiparable en los estándares internacionales. ¿Es cuánto, senador presidente?